El microtráfico toma fuerza en las instituciones educativas de Valledupar. A lo dicho, la Secretaría de Gobierno, Educación y Salud de la Mano con la Policía de Infancia y Adolescencia trabajan para controlar dicho flagelo. En reunión previa entre Secretario de Educación, Salud, que también entra, tema de Fiscalía, Policía Juvenil, Policía General, lo mismo que la Sijín, porque esto es con investigación. El tema del microtráfico, que se ha vuelto como el negocio, como podemos decir que es el billete a la mano que tienen ahora los narcotraficantes, que no tienen que hacer ningún lavado de activos porque ellos lo cogen de manera directa y la tienen como caja menor. Por tal motivo, todos estos muertos que ustedes han escuchado en diferentes urbanizaciones, que son más que todo invasiones, pues es guerra entre ellos mismos, entre el Clan del Golfo, Pachencas y demás que están en el negocio ese, que traen tanto la droga de la serranía del Perijá como de cualquier laboratorio que lo traen a nivel nacional. Nosotros hoy lo que estamos es cuidando y haciendo un cerco, a ver, no solamente estar dentro de los colegios que le hemos llamado a los profesores, de igual manera, porque esto es entre todos, padres de familia, que le adviertan a los niños que no tomen ningún confite, ningún dulce en la calle, que no se dejen convencer de cualquier persona que les quiera dar cualquier cosa para sentirse mejor. Ahí estarán también la psicoorientadora, los profesores en los colegios. Y nosotros en el tema alrededor, a ver cómo agarramos y capturamos a alguno de estas personas que expenden para hacer daño a los niños, que hoy pueden ser inocentes, pero que tenemos que advertirles también todo esto. De verdad que este es un flagelo grande en cada uno de los barrios, en cada una de las invasiones. Y que eso también es caldo de cultivo para la criminalidad, porque al estar la gente también ya metida en la enfermedad, que es una enfermedad hoy, y que tenemos que también tratarla con el tema como de salud pública, lo que es el microtráfico, pero también ya la adicción, pues esto hace que también salgan estas personas a buscar un arma y se los prestan para ir a atracar, a quitar cualquier celular y con esto tener igualmente el microtráfico al lado y siempre potente que le está dando el dinero. Yo lo que tenemos que buscar es que esto es entre todos, entre todos, pero de igual manera a la policía que tenemos que meterle más civilidad porque tenemos que meterle más investigación y más inteligencia para capturar a estas personas. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.